Hola, soy un progre, y mi idea del avance es que nos pasemos la vida entera discutiendo sobre cuán machista es el clima Si noticia, se trata de un estudio que relaciona la crisis climática con la violencia machista En el helado Hay una forma claramente masculina en la forma de comer helados No hay más que ver los productos que consumimos, los desodorantes, tienen esta forma como un pene Para enrolar el pelo también tienen forma de cene O el aire acondicionado No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío Esto también se llama micromachismo También propongo un debate perpetuo sobre el pasto Ya que no me convence eso de que sea verde Y lo de que el agua moja Me suena leyenda de color Sí, de color, porque lo otro es racista Casi tan racista como reír bajo la lluvia We don't matter Hay que debatir sobre cuándo inicia la vida A pesar de que la filosofía, la teología y el sentido común siempre lo han tenido claro Y ahora la ciencia lo ha comprobado Hay que discutir sobre si la representación en el cine es un derecho inalienable O algo circunstancial Discutir, discutir, discutir sobre cosas tan obvias En lugar de avanzar verdaderamente hacia terrenos no explorados Que nos permitan mejorar Claro que, luego de proponer un debate sin fin Sobre cuán opresivas son las matemáticas Hay que incomodarse con la mirada de un ciego Y cansarse de la discusión eterna Claro, siempre que le eches la culpa Al que nunca quiso estancarse en tales discusiones Jennifer Lawrence La actriz que se hizo progre gracias a los chistes de Street Rock A los 16 años Luego dicen que los medios no influyen en las mentes jóvenes Y es que hasta yo reconozco que le tengo miedo a los tiburones por las películas Y no porque haya visto uno en la vida real Pero el hecho es que Jennifer Lawrence El cinza-ho Casi me deja sin cejas luego de la impresión Y es que esta semana Ha dicho que tiene pesadillas con el presentador de Fox, Tucker Carlson Lo realmente divertido Es que Tucker Carlson Le responde de la manera más creativa Pero vamos como Boogie el payaso Por partes Primero, la actriz de la propaganda climática No mires arriba Dice que tiene una gran enemistad con sus familiares ¿A causa de qué? Pues nada más y nada menos Que del Gamergate ¿No? ¿Esta vez no? Ok, pero si algo muy parecido Desde el punto de vista progre La victoria de Donald Trump en 2016 Ella dice que poner al hombre naranja en la Casa Blanca Trajo días oscuros a su familia Al punto Que durante los últimos 6 años Ella ha tenido que trabajar duro para perdonar a sus padres ¿Perdonarlos de qué? Por haber elegido a Donald Trump ¿Le guardas rencor a tus padres y luego los del problema son los otros? No debería sorprender Pues tienes las mismas ideas De la gente que hace esto, esto y esto Por ejemplo Y luego dicen que los otros son los agresivos Segundo La actriz que se hizo progre a los 16 Dice que tanta discusión sobre política Está acabando con la sociedad Desde luego Es lo que trae el progresismo Tanto Que para ellos lo personal es político Incluso ver o dejar de ver una película Es algo político Ustedes los progresistas Llevaron todo lo que se relaciona con el humano Y hasta a los animales y a las dietas Al terreno político ¿Ahora te quejas por no haber madurado? ¿Sigues pensando como a tus 16 años? ¿Y el problema son tus padres por vivir tranquilos en Kentucky Y tolerar tus rabietas inspiradas en comedias de situación? Oh espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Apoyas leyes que están en contra de la vida Lo cual despierta un debate innecesario Y luego los demás son los causantes de Tan estresante ambiente Ve a practicar tiro al blanco en el bosque A ver si te relajas un poco Porque tus opiniones políticas Tienen tanto sentido como el Spiderman dinosaurio No debieron elegir a Trump porque es hombre Parece una mayonesa Hillary era mejor porque Mujer Un criterio incuestionable Y tercero ¿Hablas de cómo tu hijo ha cambiado tu vida para bien Y aún así sigues apoyando leyes anti-vida? No te llamaré hipócrita Sino egoísta El clan que tú quieres formar Importa ¿El de tus vecinos? No, ¿verdad? Una variante grupal del narcisismo que caracteriza el progresismo Lo más terrible Es que lo dices justamente Luego de haber tenido una pérdida espontánea ¿Cómo es que algo así te puede hacer llegar a la conclusión de que las mujeres son forzadas a ser madres? O finges demencia O tu esposo está contigo solo por tu apariencia Y eso no es lo que predica el feminismo ¿O sí? Y por último ¿Pesadillas con Tucker Carlson? Sí, la actriz confesó haber hablado sobre el tema con su terapeuta Terapia por soñar con un presentador de televisión ¿Cómo tienes pesadillas con un programa que supuestamente no ves? Ah, es que lo ven mis padres allá en la villa Y sé que eso les lava el cerebro Si vieras el show Quizás Y solo quizás Hubieras notado que Cerebros Lavados Lo de los invitados progres que quedan mudos Ante las preguntas del presentador Pero bueno ¿Cuál fue la respuesta del referente conservador Luego de saber que estaba participando como personaje principal En las pesadillas recurrentes de Jennifer Lawrence? Pues Míralo tú mismo Cuando decidas trabajar en televisión Lleves control de muchas cosas Primero la forma que otras personas te perciben ¿Pero es realmente tu culpa? ¿Estás realmente responsable Si los mayores estrellas de Hollywood sueñan de ti? Quizás son los sexyglasses ¿Quién sabe? Solo podemos especular Trace Gallagher tiene los detalles para nosotros Sí Y solo para obtener la dichotoma Es importante note Que cuando Jennifer Lawrence Sees en la cabeza At night You know The nightmares When she sleeps She's likely Not watching you Now But her parents Are probably watching you Because they're fans And as Jennifer notes In the October issue Of Vogue The 2016 election Has caused tension Among her Kentucky family Quoting here I just worked so hard In the last five years To forgive my dad And my family And try to understand It's different The information They're getting Is different Their life Is different I'm sorry I'm just unleashing But I can't F with people Who aren't Political anymore Now As for her Tucker Carlson Tonightmares They likely stem From a 2017 segment Where you joke That she had Trump derangement Syndrome And where several media Outlets said That she blamed Trump for a series Of 2017 hurricanes Now remember this She was taken She says Grossly out of context Grossly? Really? I mean shortly After she said Trump would be The end of the world And that Trump Was a jar of mayonnaise She went on To say In a 2016 interview With a British Television station That the election Was quote Startling And quoting here You know you're Watching these Hurricanes now And it's really hard Not to feel Mother Nature's Rage And wrath And it kind of Makes one ask Rage or wrath At whom exactly? In 2017 It would likely Have been Trump And the deplorables But today It would be Trump and the Semi-fac Can't help it If they dream about you